Trabajé con él y con Edgar, su productora y autor también de la canción. Cuando hay un poco de maldad dentro de ti, te salen malas cosas, entonces... Cristian Nodal parece estarle siguiendo los pasos a Ninel Conde, porque simplemente en los últimos meses no ha dejado de dar razones para que sigan hablando de él. Y es que ahora el conocido cantante sonorense se encargó de enviar un contundente mensaje al también compositor Cusi Lau, mismo que recientemente fue vinculado sentimentalmente con la hija de Pepe Aguilar, Ángel Aguilar. Fue a través de un video que se transmitió a través de su cuento oficial de Instagram, donde el famoso cantante de música regional mexicana habló recientemente sobre la relación que él ha tenido con el también compositor Cusi Lau, lo que obviamente de inmediato generó un sinfín de rumores entre ellos. Asimismo, Nodal también se tomó el tiempo y aclaró toda la polémica que se había generado durante los premios Grammy, y aseguró entonces que muchas veces no se reconoce el talento que se encuentra detrás de los grandes éxitos. Yo lo quiero mucho, pero esa que nunca compuso nada, ni no te contaron mal ni nada de eso, y el c*** se para con nosotros a los Grammy. Fue allí donde justamente el cantante sonorense recordó el trabajo que él había realizado junto a Cusi Lau, mismo que se ha desempeñado como compositor de grandes canciones reconocidas. Cusi Lau es un gran compositor y... Sin embargo, Christian Nodal estuvo asegurando que ellos dos han mantenido algunos roces por algunas canciones. Sí, o sea, bueno, al Cusi le dije, bro, yo te di muchas canciones que no he compuesto ni una m***a. Por lo que sin filtro alguno, el intérprete de botella tras botella comentó que en la canción de los besos que te di, él colaboró con algunos detalles de la melodía e hizo una gran revelación al respecto. Necesito que esa canción, yo quiero estar, o sea, dame parte de eso, yo también estoy metiendo corazón. En los últimos días, Christian Nodal se ha mantenido definitivamente en el ojo del huracán. Todo esto por las polémicas que recientemente han generado sus declaraciones en contra de su ex prometida y su ex suegra. Cuando intentas, cuando hay un poco de maldad dentro de ti, te salen malas cosas. También se aseguró que se había eliminado uno de los más icónicos tatuajes representativos que tenía sobre la actriz. Pero fue justamente hasta ahora que el famoso cantante sonorense mostró por primera vez el diseño oficial que se hizo para cubrirse los ojos de Belinda. Fue a través de una transmisión en vivo que hizo en su cuento oficial de Instagram, que el cantante además apareció con el torso al descubierto y así dejó a simple vista los dibujos que tenía en su piel. Por lo que de inmediato, obviamente todos sus fans se percantaron del nuevo diseño que porta Christian Nodal en su pecho. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre esta nueva polémica que está rodeando a Christian Nodal, así que no olviden dejarme sus comentarios y también suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.